En el fútbol encontramos momentos atajadas e incluso penales que por su peculiaridad son muy recordados, pero no podemos negar que en este deporte lo que más nos gusta ver a los aficionados son los goles más impresionantes marcados por nuestro equipo favorito. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver goles imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de aquellos goles más humillantes e impactantes que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar tenemos esta joya de gol por parte del delantero inglés Andy Carroll, el cual recibe un centro elevado de su compañero Antonio y sin dudarlo se saca de la manga esta volea que terminaría clavando la esférica en la portería rival. Seguimos con el delantero Christian Betheke, quien se encuentra un balón desviado por la defensa para luego sacar este violento disparo que ahuyentó a la defensa al rival que lo marcaba, enviando la pelota con una increíble potencia al fondo de la portería. Ahora vamos con uno de los mejores goles del Mundial de Brasil 2014. Esta obra maestra fue hecha por el colombiano James Rodríguez, quien durante su prime golpearía con su mágica zurda la esférica luego de bajarla con su pecho batiendo al portero uruguayo Muslera, quien no esperaba semejante disparo. Este sí que es un gol con efecto y potencia por igual. En un abrir y cerrar de ojos el mediocampista desenfundaría el disparo con su talentosa pierna para hacer magia y dejar al equipo rival frío e incrédulo con este golazo. Ahora observen esta rabona de Dimitri Payet, quien se saca la marca y sin pensarlo saca sorprendente y distinguido pase que habilita a su compañero para que este marque de palomita dejando a la defensa rival fría sin ningún tipo de reacción. El danés Christian Eriksen demostraría su capacidad de tiro con este disparo de media distancia, el cual se elevó en el aire pero de repente bajaría violentamente metiéndose en la puerta del cancerbero quien prefirió no meterle sus manos al potente disparo. Continuamos con esta obra de arte pintada por el atacante quien convirtió al gol usando su tacón. Parecía que la esférica se pasaba, algunos dirían que tuvo suerte, pero sin dudas este remate demostraría la increíble habilidad de juego de este futbolista para aprovechar pases difíciles de ejecutar. Jamie Vardy es un delantero letal y en esta jugada lo demostró, pues aunque apenas recibía el pase rebotando, se atrevió a sacar el tiro que afortunadamente lograría superar al portero quien se encontraba retrocediendo, demostrando su capacidad goleadora desde cualquier lugar del campo, levantando a los aficionados de sus asientos. Este gol sin duda es uno de los mejores de Cristiano Ronaldo, quien en esta ocasión elevaría su pierna del suelo a más de 2 metros conectando la pelota con una chinela descomunal y efectiva para clavar este golazo en la portería de Buffon que nada pudo hacer, provocando los aplausos de todos los aficionados en el estadio. No todos los mejores goles tienen que ser con potencia, en esta jugada el delantero Estefan El Charawi conectaría con sutileza el balón provocando que tomara un efecto que hizo que entrara con suspenso a la puerta después de pasar por debajo de varias piernas rivales. Ahora vamos a esta anotación que sería convertida por el delantero Wade Rooney en el clásico de Manchester. Luego de que Nani le enviara un centro que parecía que se pasaba, el inglés se levantaría en el aire para conectar con esta hermosa volea a la esférica cambiando así su dirección y metiéndola en el segundo palo. Esto es a lo que se le llama técnica e inteligencia fusionados. Emry Khan dejaría para el recuerdo esta joya que no era para nada fácil de realizar ya que el turcón ni siquiera tocó la pelota para acomodársela, sino que acomodó su cuerpo y sin ver la puerta rival, saca la volea para enviar la pelota a la zona más lejana de la portería. Ahora vemos cómo se arma esta jugada colectiva con rapidez, inteligencia y efectividad. Los jugadores del Arsenal armarían esta gran jugada con toques de una que culminaría con un estupendo gol de Jack Wichery, que ni siquiera se inmutó en frente del portero. Tal parece que los jugadores de la Juventus creían que estaban jugando un partido en la calle de su barrio, demostrando su confianza tocando el balón sin dejarla caer para después dejarse la servida a Mario Mandzukic, quien hizo esta tremenda volea de espaldas al arco, pero lo suficientemente efectiva para batir al guardameta. Seguramente este jugador ni siquiera se imaginaba que marcaría este golazo en este encuentro. Luego de que el defensa despejó el balón lejos de su área, esto no sería suficiente para impedir que el mediocampista se atreviera a chutar con tal decisión y potencia haciendo que aunque estaba lejos el área, la esférica se terminara clavando en el ángulo. Ahora vemos el increíble lanzamiento que realizó este jugador demostrándonos el rifle que tiene en su pierna. Le pegó al balón tan fuerte que golpeó el larguero y rápidamente ingresó al arco, dejando al portero sin posibilidades de detener el disparo. Ahora veamos otro gol de Cristiano Ronaldo de cabeza durante su paso por la Juventus. El portugués se elevaría en el área a más de 2 metros para cabecear, por lo que el defensor no tuvo posibilidad alguna de evitar el remate y Ronaldo logró sumar otro gol para los italianos y para su cartera goleadora. Continuamos con el increíble efecto que le imprimió este futbolista al balón, a tal punto que engañó totalmente al cancerbero quien se movió al lado derecho pero la esférica iría al lado contrario consiguiendo así marcar un gol casi imposible de realizar. Ahora fíjate en este gol del delantero Robin Van Persie, que sin dudar sacó el disparo antes de que la pelota tocara el piso, clavándola en el ángulo debajo de la puerta, siendo este gol uno de los mejores en la carrera del atacante holandés. Este gol que veremos a continuación es tan bello como complejo. El atacante venía corriendo, recibe y controla el balón para desmarcarse. Inmediatamente se acomoda y hace esta gran volea para anotar sorprendiendo a todos en el estadio. David Luiz es un gran central, sin embargo tiene la pegada de un mediocampista o delantero. Durante su paso por el Chelsea dejó para el recuerdo varios goles de larga distancia que siempre fueron verdaderos golazos, coronándolos con una celebración a la altura de la situación. Este gol es la muestra perfecta para aprovechar todos los espacios en el área, así como usar todos los recursos para anotar. Increíblemente este futbolista usaría su tacón para darle dirección de arco a la pelota en una área repleta de rivales. Tal parece que este delantero tiene una cintura elástica. Después de resubir un centro de su compañero se acomodaría para hacer esta especie de tijera mientras estaba sin visión de la portería, sorprendiendo al portero que nada pudo hacer para evitar que este futbolista adelantara a su equipo en el marcador. Ahora es momento de recordar el gol de Hakan Çalanoglu. El turco chutaría este tiro libre desde casi la mitad de la cancha, dejando sin oportunidades al portero, quien a pesar de que tuvo tiempo para acomodarse mejor, el efecto de la pelota lo descolocaría haciéndolo dudar. Continuamos ahora con el golazo de Nemanja Matic, quien durante su paso por el Chelsea haría este inolvidable gol, colocándola literalmente en el ángulo. Tal fue la reacción de sus compañeros en el banco de suplentes que se levantaron para celebrarlo mientras todavía miraban y reían incrédulos. Seguimos con este histórico golazo de Phil Haigielka, el defensor de Leverton a quien le dejaron este balón servido y rebotando fuera del área para que metiera el zapatazo enviando en la pelota de la tierra al aire e ingresándola a la portería del equipo rival. Kevin De Bruyne es uno de los mejores centrocampistas del mundo y gracias a su increíble calidad de juego ha logrado marcar golazos como estos, introduciendo el esférico directo en la portería rival con tal potencia y precisión que para el portero sería imposible detener el disparo. Este jugador de la Sampdoria consiguió realizar un impresionante golazo que muy pocos pueden presumir, disparando la esférica desde larga distancia calculando el tiro para superar al portero sin volarla por encima del arco y dándole la alegría de la anotación hasta los directivos del club. Continuamos con este gran gol que nace de un impresionante y excelente pase a tres dedos que gracias al efecto que le imprimió el futbolista terminó habilitando al atacante James Milner, que definió con cabeza fría y de primer toque marcando el tanto. Seguimos con este gol de larga distancia que para muchos sería imposible de marcar, pero no para este futbolista quien disparó con tanta fuerza el balón que se elevó y con la misma fuerza bajó superando al portero que no pudo ni siquiera tocar la pelota. Tenemos ahora este golazo del delantero Papi Cissé, quien golpea el balón imprimiéndole un impresionante efecto que hizo que pasara por encima del experimentado portero Peter Sech. Sin embargo, bajaría a tiempo para ingresar a la portería consiguiendo marcar un gol que este jugador difícilmente olvidará. Ahora vamos con este violento gol del sueco Zlatan Ibrahimović. Quiero decir verdad, desconocido por hacer goles de esta magnitud. Usando la fuerza de sus piernas y sus conocimientos de artes marciales, Zlatan le imprimiría tal fuerza y efecto a la pelota que se movería rápidamente en el aire alejándose cada vez más del arquero hasta entrar en la portería. Es momento de recordar ahora la técnica y cabeza fría del chileno Alexis Sánchez para hacer sus definiciones. En esta ocasión, a pesar de estar marcado, prefirió recortar su rápido ataque, mirar y picar la pelota por el aire para que efectivamente pasara por encima del arquero que se encontraba confiado y adelantado. Este futbolista increíblemente hizo todo bien en esta jugada teniendo a dos futbolistas rivales presionándolo. Se desmarcaría de ellos para posteriormente disparar la pelota con dirección al arco, elevando el esférico con tal fuerza que pegaría en el travesaño para posteriormente ingresar a la portería. Este tiro libre no fue ejecutado de la manera más común, pero gracias a los pases previos lograron encontrar el espacio más adecuado para rematar y enviar el esférico directamente hacia la portería en una gran ejecución de balón parado que sin dudas rindió sus frutos. Veamos ahora otro balón parado, esta vez en una jugada retro que vale la pena recordar. Mientras los futbolistas se pasan el balón y distraen a la defensa, un compañero de equipo se desmarca y recibe el pase con una ventaja decisiva, la cual le permite tomarse el tiempo necesario para apuntar y marcar el gol. En este tiro libre indirecto, un pase corto sirve para distraer a los futbolistas rivales y dejar completamente libre al compañero que se encuentra parado al borde del área, y es él quien recibe el pase largo y dispara desde ahí mismo convirtiendo un golazo producto de la jugada ensayada llevada a cabo de forma excelente. Durante la ejecución de esta falta los futbolistas se encontraban posicionados en lugares claves, de forma que pudieran pasarse el balón entre ellos casi de memoria, para poder dejar al delantero en una posición óptima de gol, desde la que pudo marcar con facilidad dándole la victoria a este equipo, el trabajo realizado en los entrenamientos. Este pase de picada por encima de la barrera en el balón parado es exacto, y le permite al centro delantero del equipo recibir el balón con ventaja y marcar casi sin oposición alguna, consiguiendo él también méritos gracias a que supo encontrar el lugar más acertado a la hora de posicionarse. Estos futbolistas del Bayern Múnich amagaron rápidamente ejecutar el tiro libre, y cuando todas las miradas estaban en ellos, el verdadero ejecutante remató el balón por debajo de la barrera que había saltado, y lo mandó al fondo de las redes con absoluta calidad, convirtiendo un verdadero golazo gracias a una maravillosa ejecución. Mientras Thiago Alcantara y Thomas Müller fingían estar charlando, en realidad el alemán estaba buscando llegar a su posición desde la cual recibió el repentino pase del centrocampista español, el cual fue quirúrgico y le permitió anotar desde una posición privilegiada frente al arco, marcando un gran gol para el Bayern, en donde se combinaron dos cracks mundiales de este deporte. Cuando todo indicaba que Pjanic enviaría el centro en este tiro libre a favor de la Juventus, en realidad aprovecharía tal distracción para mandar el pase a su compañero Cristiano Ronaldo, que amagó con su cuerpo y tomó posición al borde del área para patear directamente desde ahí y clavar un golazo con la vequia señora, agregando al astro portugués un tanto más a su palmarés. Los cuatro futbolistas de este equipo involucrados en la jugada ejecutaron el plan a la perfección, ya que de no haber sido así, nunca podrían haber convertido este tremendo golazo luego de una sucesión de pases certeros y muy precisos, realizando un muy buen gol producto del entrenamiento y la práctica. Este balón parado nos demuestra nuevamente la importancia de ensayar jugadas en los entrenamientos para llevarlas a cabo durante los partidos. Este equipo logró conectar un par de pases y dejar a su delantero libre para poder marcar. Seguramente el entrenador habrá quedado muy satisfecho después de lo conseguido. A pesar de que la jugada se mancha un poco debido al rebote, no podemos pasar por alto el excelente trabajo de estos jugadores a la hora de pasarse el balón y habilitar al encargado del remate, quien le mete potencia a su tiro y marca un gol para su equipo. Estos tres futbolistas posicionados delante del balón solo sirven como un factor de distracción, solo para abandonar su lugar al último momento y que el ejecutante de la falta remate el balón y lo envía al fondo de las redes gracias al tremendo zapatazo que logra desatar. Indudablemente da gusto ver golazos así de buenos. En este tiro libre sucede algo similar a lo anterior, solo que esta vez los tres futbolistas se posicionan junto a la barrera rival para agacharse en el momento en que su compañero ejecuta el gol dificultando así la visión y posicionamiento del portero, demostrando la gran lectura de la jugada que hizo este equipo para convertir el tanto. En este balón parado a favor de la selección uruguaya, los futbolistas charruas realizan exactamente las mismas estrategias y esta vez además logran arrastrar a la marca rival, de forma que le dejan el espacio a Luis Suárez quien no perdona desde esa distancia consiguiendo al pistolero un gol más, nada más y nada menos que para su amada selección en el Mundial. En esta jugada defensiva de la Atalanta, el bicho Cristiano Ronaldo tuvo una alerta en todo momento apostando al error rival, así fue como logró apoderarse repentinamente del esférico quedando sin oposición alguna para marcar el gol nacido de la presión alta y el optimismo, recursos que a Cristiano jamás le faltarán. En este tiro de esquina el ejecutante envía el pase pero no uno ni dos sino tres de sus compañeros lo dejan pasar solo para distraer a la defensa y que el cuarto se apodere del balón y lo envíe directamente hacia el arco, inflando las redes del mismo y consumando un absoluto golazo. Este futbolista se posiciona para el tiro libre pero solicita el pase corto de su compañero tan solo para estar habilitado, levantar el esférico y patear desde esa misma posición, un tiro bien colocado que deja sin reacción alguna al guardameta y suma un tanto en el marcador para el equipo. Durante el video vimos muchos tiros libres ejecutados como este, pero ninguno con el nivel de distracción que emplearon estos muchachos con pases cortos y movimientos corporales fueron los recursos que pusieron a su favor para dejar absolutamente pasmada la defensa rival y coronar un verdadero golazo. Cuando este futbolista envía el pase a su compañero rápidamente se da cuenta que está en posición adelantada, de hecho el árbitro asistente levanta la bandera, pero muy inteligentemente el delantero no participa de la jugada dejando pasar el balón para que su compañero nuevamente se apodere de él y se dirija hacia el arco prácticamente sin oposición alguna y marque un gol que estuvo a centímetros de culminar en una jugada anulada. Los futbolistas del Everton diseñaron esta hermosa jugada preparada desde el tiro libre, en la que uno de ellos se desmarca mientras que el otro recibe el pase y lo envía directamente para concretar la asistencia gracias a la impecable definición, consiguiendo un vistoso y muy efectivo gol en la Premier League. Luego de la disputa entre el portero y el delantero que culmina en el saque de banda a favor de este último, el guardameta intenta retomar lo más rápido posible su posición, pero el atacante aprovecha y lo golpea con el balón para rebotarlo y quedar con el esférico en su poder, el cual desde allí mismo remata hacia el desprotegido arco, logrando un gol nacido de la rapidez mental y la excelente ejecución. En este partido del fútbol femenino, el amague previo al pase sirve para desconcertar a la defensa rival y que de esa manera la atacante logre desmarcarse por un lado y recibir el balón en soledad, para poder culminar el ataque con gran definición cruzada que la portera no pudo contener. Otra vez un encuentro de fútbol femenino, esta vez las jugadoras en el tiro libre simulan un malentendido entre ellas a la hora de ejecutarlo, circunstancia que aprovechan para distraer a los rivales y dar un pase en corto que culmina en remate directamente hacia el arco, gracias a una ejecución impecable por parte de estas futbolistas. Este tiro libre se parece a uno que vimos anteriormente, teniendo a dos futbolistas enfrentados frente al balón. El ejecutante le da un pase a su compañero, lo levanta y este patea hacia el arco por encima de la barrera en una jugada preparada magistral que adelantaría a este equipo en el marcador. Al tener un gran ejecutante de tiros libres directos en tu equipo, el factor distracción puede jugar un rol fundamental. Observen como sus compañeros pasan por encima del balón para confundir a los rivales y el tercer futbolista aparece para rematar y colgar de la escuadra el balón, para desatar el festejo de todos los aficionados presentes en el estadio. En esta jugada de ataque el futbolista que tenía el balón gozaba de múltiples oportunidades a la hora de decidir, finalmente elige pasarle el esférico a su compañero quien no logra quedarse con el mismo, pero este amague sirve para confundir al guardameta y que el balón termine ingresando lentamente hacia la portería. En la liga de Argentina Racing Club preparó esta cisa y potente, a donde le era imposible llegar al portero haciendo que las gradas explotaran luego de este golazo. Este futbolista del Milan parece tropezar al comienzo de la jugada, pero esto le ayuda a confundir a los dos defensores y sobrepasarlos en velocidad gracias también a la participación de Ibrahimovic, enfrentándose mano a mano con el guardameta, a quien también logra eludir hábilmente y definir con el arco vacío. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás momentos imposibles en el futbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.